de mi tesis doctoral que estoy haciendo ahora, en la que en esta exposición quiero presentarles más que una síntesis, porque es muy complicado en una hora, más bien una especie como de presentación de los resultados obtenidos en algunos puntos de lo que se está haciendo, etc. Esta tesis la está dirigiendo Esteban Vargas, que es conocido entre los estudianos por sus ediciones, sobre todo las actuales de Subiri, de los textos de Subiri, y con él de hecho estamos trabajando en la edición del curso Ciencia y Realidad, este curso de 45, 46, 33 lecciones, que ya está casi terminado, así que probablemente después pueda salir a la luz. Bueno, pues dado que estamos en el seminario de Subiri, la fundación, pues esta tesis trata otras cosas que no son estrictamente subirianas, digamos, entonces en esos puntos lo he como desinflado un poco para poder exponer a Subiri, porque es ahí donde ustedes más me pueden ayudar, criticar, señalar, etc. Entonces, en esos puntos no es tanto que carezca de información, sino que más bien está desinflada a propósito, digamos. Les he pasado un handout, un pequeño handout para que puedan ir siguiendo los pasos que vamos a ir. Parece mucho, pero en realidad les digo, es más bien, está todo acotado. Así que, bueno, ahí podemos ir siguiendo. Y empiezo, empiezo con la lectura del texto, con un epígrafe de Subiri, de la inteligencia y realidad, en el que dice, en mi libro sobre la esencia me fijé para mayor claridad casi exclusivamente en la suficiencia constitucional de sistemas. Bueno, pues, sin más, comienzo con la lectura. Esta es una investigación de metafísica que, con fundamento en aspectos del pensamiento de Subiri, estudiará la realidad de los sistemas físicos. Luego de mostrar el prospecto de este trabajo, veremos de dónde surge la idea general del sistema, pasaremos revista a la historia de quienes pensaron los sistemas, pasaremos el aporte del propio Subiri, para con todo ello probar que sólo los sistemas físicos tienen constitución. Entonces, empezamos. La introducción. Y primero que nada, la justificación. Diferentes saberes usan la noción de sistema para describir y explicar sus objetos. Se habla de ecosistema, enchanglement, sistemas de ecuaciones sociales, etc. Si partimos de que al apóstol el objeto de los saberes es la realidad, con comillas, entonces de la noción de sistema pende buena parte de lo que entendemos de ella. Esto no puede sino llamar la atención del metafísico. Es en el siglo XX donde brotó el interés de los saberes por los sistemas. En el nuestro, sin embargo, tal noción la tenemos aparentemente asumida y los saberes echan mano de ella como si ya no fuera problemática. Creemos por nuestra parte que continúa siendo un problema aún abierto que toca la cuestión más honda de la constitución real de las cosas y que si se la ha dado por sabida ha sido más bien por las virtudes que tiene cuando se la utiliza para matematizar, modelar e interpretar operaciones, pero no porque sepamos qué es un sistema ni menos aún si en la realidad los hay. Si fuera el caso que está llena de sistemas, como presumen los saberes, apremia a considerar qué es lo que son. Así pues presentamos el problema, es el siguiente punto. Al tratar con sistemas, diferentes saberes han sofisticado el principio aristotélico según el cual el todo es mayor que la suma de sus partes. Y ciertamente se ha distinguido entre sistemas naturales y artificiales, concretos y naturales, etc. Y también se han hallado características en ellos que pueden formalizarse en composición, entorno y estructura. Sin embargo, todas estas precisiones conceptuales muestran una noción operativa, pero una absoluta insuficiencia y despreocupación en el orden constitutivo. Esto se prueba toda vez que no se discrimina aquello sobre lo cual recaerá la noción de sistema. Al usarla trivialmente, se resbala en lo que constituye un sistema y por lo tanto no se ve cuáles pueden tener constitución y no solo operación. Creemos que las distinciones de subir entre el orden operativo y el constitutivo son para esto cruciales. Se entiende por operativo aquel orden en las cosas que atiende a sus comportamientos más no a su fundamento, es decir, a cómo actúan. Por constitutivo aquel orden en las cosas que atiende a su fundamento. Dice subir, la estructura primaria de la cosa es la constitución. Misma que es de carácter físico y no lógico, pues determina todas las demás características de la cosa, así como sus acciones y pasiones, y rigurosamente individual. Es el modo que cada cosa tiene de ser esta, numeralmente una. Un ejemplo tomado de Esteban Vargas es que en el orden operativo la interacción entre el ADN y las proteínas es cíclica, pues el ADN opera sobre las proteínas y las proteínas sobre el ADN para que éste pueda replicarse. Sin embargo, en el constitutivo la relación es unidireccional. Una modificación en el ADN determina un cambio en la secuencia informacional de la proteína, pero no al revés. Es que las cosas operan sistemáticamente o consisten en ser sistemas. No es mera cuestión de nomenclatura, porque saber si la realidad se constituye o no de sistemas es un problema metafísico no trivial. Hasta aquí he usado con ambigüedad la idea de realidad, pero después se formaliza. Para ello, pues, tenemos una hipótesis, que es el siguiente punto. Solo los sistemas físicos tienen constitución. Entendemos por físico todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo, en virtud formalmente de las propiedades que posee. La tesis de subir y según la cual solo lo físico es esenciable y del resto de cosas no tenemos esencia sino concepto, es trasladada a lo que nos interesa. Solo lo físico es sistema en el orden constitutivo. Del resto, en la medida en que opera como tal, tenemos mero concepto operativo. Si se obtiene por homologación, postulación o construcción libre, es algo que aquí no interesa. Para probarlo, creemos que la clase, perdón, creemos que la clave está en la noción de unidad, porque en ella se muestra la anterioridad de la constitución respecto de la operación. Ciertamente todos los saberes de sistemas estándar ven en ellos cierta unidad, de modo que las partes no son inocuas entre sí. Pero, ¿y si la unidad fuera en sentido estricto solo unidad física? Entonces no bastaría con decir que todo sistema tiene unidad, sino que habría que matizar diciendo que es la unidad constitucional la que determina los sistemas como físicos, y que por lo tanto, solo estos tienen constitución. Obtenemos así una hipótesis subsidiaria, en la C.1. En un sistema, la unidad del todo es no solo mayor que la suma de sus partes, sino anterior a ellas. Sobra decir que la anterioridad, por ser constitutiva, no significa necesariamente anterioridad cronológica. Creemos que, a diferencia de la unidad operativa, en el orden constitutivo la unidad solo es posible como anterior en realidades físicas, porque lo posterior, entrecomillado, requiere de algo físico sobre lo cual articularse. Un ejemplo de esto sería, el capitalismo es capitalismo porque consume recursos, y consume recursos porque es capitalismo. Pero el perro no es perro porque ladre, sino que ladra porque es perro. La unidad del sistema perro es anterior a sus operaciones, ladrar, mientras que la del sistema capitalismo no es anterior a sus operaciones, consumir recursos, sino que se da en ellas. No hay algo físico, digamos, en lo que se monta. Creemos que la idea de que solo los sistemas físicos tienen constitución quedaría probada si probamos que en esos sistemas la unidad del todo es anterior a las partes. Para esto nos ayudarán ciertos aspectos de la filosofía de Subiri, más que de su unología de su reología. A la luz de ella, la anterioridad de la unidad garantiza que haya sistema en el orden constitutivo, porque aquella requiere de algo físico donde articularse. A esto Subiri nombra sustantividad. En ella, las partes en vez de ser complejizadores que dan un todo, son analizadores de un todo constituido. Por eso Subiri las llama notas de. Así entonces trataremos de probar que las cosas físicas no solo operan como sistemas, sino que son sistemas. Eso nos lleva al punto 2 romano, que es la presentación. Primero que nada, una noción común de sistema. Tengamos una idea siquiera al inicio general, sin los matices de una definición, para darnos a entender. Un sistema puede preconcebirse como un conjunto de componentes en determinado entorno que interactúan tanto entre sí como con él, y cuyo comportamiento difiere de los comportamientos de los compuestos aislados y o de su suma. Un ejemplo de esto es, por decir algo, la fenilalanina, que tiene componentes, entorno, interacciones y comportamiento original, pues si su estructura fuera dextrógira, tendríamos no el mismo sistema, dulce, sino un isómero suyo, amargo. El punto B es la filosofía de sistemas y la metafísica de la sustantividad. En 1972, el filósofo húngaro Erwin Laszlo publicaría su libro Introducción a la filosofía de sistemas hacia un paradigma del pensamiento contemporáneo, en el que presentaría un programa filosófico que creía que, con la información empírica, se necesita hacer algo más que su mero análisis lógico, oponiéndose así a la moda del pensamiento anglosajón autodenominada filosofía analítica. Laszlo abogaba más bien en favor de una filosofía sintética que estuviera informada de contenidos empíricos proveídos por la ciencia. Habiéndola nombrado primero Teoría de las Relaciones Orgánicas, por su influente lectura de Whitehead, fue a encontrarse con el programa científico de la General Systems Theory, que Laszlo la llamaría finalmente Filosofía de Sistemas. Por su parte, Javier Subiri publicaría en el 62, poco más de un lustro antes de la publicación explícita del programa de sistemas, y una década antes del texto de Laszlo, su libro sobre la esencia. En él abordaría, y dice, el problema de la estructura radical de la realidad. Y concluiría, no ya contra la moda anglosajona, sino contra la tradición filosófica, que las cosas no son substancias, sino más bien una articulación sistemática de unas propiedades con otras. Esto es, sustantividades. En el ambiente de entonces ocurría una suerte de revolución en la que las cosas mostraban su cara sistemática, toda vez que los viejos paradigmas, como diría Laszlo parafraseando a Kuhn, o los antiguos horizontes, que debería subir y retomando la fenomenología, no respondían más a los nuevos problemas que las cosas mismas presentaban. ¿Qué ocurría para que hubiera generar una filosofía de sistemas y, en particular, una metafísica de la sustantividad? Es el siguiente punto, el horizonte analítico. Laszlo decía que la filosofía, como cualquier otro campo no axiomático, necesita una constante entrada de información empírica. Esta le vendría a la filosofía de sistemas desde las ciencias. No por una visión de mundo cientificista, sino porque fueron problemas científicos los que hicieron entrar en crisis al paradigma nociológico de entonces, el horizonte del análisis. Definimos H-análisis como el horizonte desde el cual se precomprende que los componentes tienen mayor realidad que el compuesto, incluso al grado de que éste no tiene más realidad que por participación de aquellos, de modo que entidades superiores son consecuencias accidentales de entidades elementales sostenibles. No es el análisis como mero método, usado desde Aristóteles y Papus hasta la matemática actual, sino como horizonte. Y por eso lo distinguimos con el prefijo H. Ejemplos de pensamientos surgidos del H-análisis. Y es aquí que solo los presento, desinflándolos. Esto podría estar justificado con muchas citas, pero los presento nada más para poder llegar a subir. Ejemplos, pues, de pensamientos surgidos del H-análisis son Descartes, Laplace con su diablillo determinista, Lametrie con su hombre máquina, Lagrange con la mecánica analítica, sobre todo porque en ella extrajo la física de la mecánica, haciendo de ésta una ciencia formal y puramente matemática. El H-análisis tuvo éxito en problemas típicamente mecánicos, describibles en general en términos de relaciones entre dos o pocas variables, pero ya desde él aparecían propiedades no elementales. Una sola molécula de gas no tiene ni temperatura, ni presión, ni entropía, ni demás propiedades fenomenológicas, como dice la ciencia, y problemas irresolubles, como el de los tres cuerpos. Continuaba en pie, sin embargo, porque soslayaba otros problemas que definitivamente lo hubieran derrumbado, al necesitar nuevos principios a la altura de organizaciones más complejas, como la explosión de Pauli, la correlación directiva de Sommelhoff, los amistazos de Cannon, o la equivinalidad de Bertalanfi, etc. Esto nos lleva al siguiente punto, el D, el H-análisis en problemas, o el surgir de los sistemas. Formalizar como sistema la incipiente idea del todo mayor que la suma de las partes, ha sido un problema no arbitrario que apareció en preguntas tipo, ¿por qué por regla general no hay naturalmente medidas de nylon, pero sí máquinas mitocondriales en la organización enzimática de las células, incomparablemente más complejas que los sencillos polímeros de las fibras sintéticas? Casos concretos de esto fueron, y de nuevo solo los presento, la especialización de la célula, en la cual su posición está puesta en función del todo, el lenguaje, que no se instala en una zona cerebral sino en redes, el desarrollo primigenio de los organismos, como lo mostraría y problematizaría el experimento de Drich, famoso, los conjuntos matemáticos, que tienen más propiedades que las que se derivan de los axiomas para sus elementos. Se vieron entonces teorías e hipótesis que resultaron en la noción de sistema, y de nuevo ejemplos, son el mecanicismo en la biofísica, que cree que el todo se resume a la suma de sus partes, la teoría sintética de la evolución en biología, que dice que en su base la organización de lo vivo es azarosa, el vitalismo en biología, que cree que hay un principio indetectable que organiza lo vivo, la gestalt en psicología, que dice que la percepción no es reducible a estímulos sensitivos, y el organicismo en biología, que considera que lo crucial en los organismos no está en los componentes sino en sus interacciones, lo que otorga autonomía en la vida respecto de lo físico-químico. Merced a tanta variedad de casos y respuestas, en el 68 apareció el afamado libro Teoría General de los Sistemas, que a decir de su autor, presenta un programa proyectado oralmente desde el 47, y que se resume así. Es legítimo pedir principios formales de sistemas con los cuales poder operar sobre cualquier contenido. Ahora bien, el problema metafísico, el punto E. Si las ciencias llegaron a la noción de sistema con esfuerzo, es porque respondían al H-análisis. Pero, ¿qué había en su fondo como para asumir que todo aquello que no es esencial a la cosa puede desprendérsele como meras partes aledañas, como si fuera lo que es desde sí misma y nada más sin articulaciones? A nuestro entender, se trata del principio metafísico de la substancia. Entendemos por substancia un principio ideal, estático y supuestamente subyacente a las cosas, tal que garantiza su delimitación, suficiencia e independencia del resto de cosas. Este principio abona la creencia de que es posible desarmar el todo en sus partes, hallando un angular de la que el todo pende. Pensamientos que sustienen esta definición de substancia son, y de nuevo salto la cita, solo los autores nos mencionan. Por ejemplo, Aristóteles, que es la clásica interpretación de Bucía como hipoquémenon. Tomás de Aquino, que decía que de conocer la substancia rey, nada de la cosa inteligida excederá la razón humana, o sea que es muy similar a lo que luego dirá Laplace. Galileo, que decía que al concebir una sostanza corpórea, la concibe necesariamente como delimitada y conforma, pero no acompañata de datos sensibles, por lo que en las cosas hay un suyeto en el que residen accidenti. Y Newton, que decía que virtus sine substancia subsistere non potest. La metafísica substancialista sería la vértebra que yergue la ciencia hacheanalítica. No obstante, y si las cosas fueran tales por una realidad no tanto por una realidad substancial, sino por el conjunto de propiedades que ahí y así la componen, esto sería pensar desde otro horizonte. En el 92, Diego Gracia afirmaba que los esbozos rivales a las tesis substancialistas llegaron con el electromagnetismo y la termodinámica, comenzando la sustitución del esbozo elemental por el estructural. Para 2017 lo denomina el horizonte de la complejidad, mismo que tiene su orden en el tiempo. Y es el punto 3. La tradición. Criterio para historiar la tradición de los sistemas. Si lo que nos importa es el problema de los sistemas relativamente a la metafísica de la sustantividad, entonces será en función de ciertos aspectos del pensamiento de Subiri, que construyamos un criterio no arbitrario que nos diga el aspecto de los sistemas que nos interesa y su orden en el tiempo. A punto 1. Un momento negativo. Nos interesa la filosofía de sistemas y no los sistemas de filosofía. Evitaremos toda alusión a la acepción de sistema como sistema del saber, que responde a la definición del idealismo alemán dada por Kant. Sistema de la unidad de los diversos conocimientos bajo una idea. Ese sería el momento negativo que no nos interesa. El momento positivo es que nos interesa una acepción física. Sabido es que en Subiri trata este vocablo en la nota general posterior al primer capítulo. Pero de ella no se extrae una noción rigurosa. Solo se obtiene que A. Físico no es un círculo de cosas, sino un modo de ser de ellas. Y que B. Significa proceder de un principio intrínseco a la cosa de la que se nace o crece. Intrínseco y no según nuestro modo de considerarlo. Es decir que decir mesa física es un error porque no le viene físicamente a su ser mesa. Sin embargo, esto es insuficiente. Será hasta el capítulo séptimo de Sobre la Esencia donde entre en precisiones mayores que parecen contradecir la nota general. Si se quiere, dice Subiri, si se quiere seguir hablando de naturaleza para designar las cosas reales, habrá que decir que el concepto de naturaleza aquí expuesto difiere Toto Kaelo del concepto griego de Fisis. Está ahí Subiri. Pues ahora naturaleza significa modo de existir y de actuar una vez que han sido producidas las cosas. Se trata de un cambio esencial, pero usualmente desapercibido, en la comprensión de lo que sea físico respecto de la nota general. En esto se decía que lo físico lo es porque procede de un principio intrínseco, pero ahora se dice que lo es porque actúa desde sí mismo, en virtud de las notas que posee, sea cual sea su origen. Entendemos por físico lo segundo. Es el paso de un proceder vía un actuar hacia la autoposesión. O sea, del orden operativo al constitutivo. Por eso, dice Subiri, que una cosa no es natural porque esté sometida a leyes, lo que sería el terreno de la operación, sino que está sometida a leyes porque es natural. Sería el orden de la constitución. Ahora bien, esta noción de físico es también la definición reológica, por distinción, aunque en sintonía, de la noológica, que Subiri da de realidad. Dice él, Es realidad todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo, en virtud formalmente de las notas que posee. Eso lo dicen sobre la esencia. Pero lo repite 20 años después, terminando con el estrambote, de las notas que posee de suyo. En sintonía noológica, digo, eso lo dicen sobre la realidad, ¿verdad? En sintonía, en inteligencia y realidad. En sintonía noológica, digo, porque si se dice que la realidad es un quedar las notas en la intelección como de suyo, entonces pueden conmutarse los términos y decir, es un quedar las cosas en la intelección como actuando desde sí mismas o lo demás, en virtud formalmente de las notas que posee. De ahí que en reología lo contrapuesto a lo real llevará el mote de cosas sentido, ya que los caracteres físicos son tales, dice Subiri, aunque no haya ninguna inteligencia que los considere. O sea que físico y real, en sentido estricto, son sinónimos. Vale decir que el último Subiri así lo itera aún en inteligencia sentiente. Ciertamente aquella antinomia, perdón, antinomia, antonimia, ciertamente aquella antonimia, perdón, es solo analítica, pues de hecho las cosas están siempre intencionadas, concebidas o significadas. Pero el que así lo estén no obstá para distinguir lo que en las cosas es de suyo respecto de lo que en ellas hay de mí. Nos interesa, pues, la realidad de los sistemas físicos. A.3. Un origen temporal de la tradición. Para enfocar la tradición estructural diferente de la H analítica, usaremos la intromisión de Subiri en las ciencias como concreción de su interés por lo físico. Iremos por décadas. Los siguientes son, este siguiente párrafo son resultados. La investigación a propósito ha sido muy larga. Entonces, la primera década es de 1920, de iniciación. Es el paso de Subiri por la Facultad de Ciencias y su primer contacto con Einstein. 1930 es de aprendizaje. Fue la década de mayor entrenamiento. Tuvo trato personal con los científicos de Punten, Múnich, Berlín y París. Y presentó la conferencia La sustancia y las ciencias positivas. Escribió La nueva física, un problema de filosofía. Además de sus ediciones y traducciones científicas. 1940 es de aprendizaje y enseñanza. Aquí escribe los artículos Ciencia y Realidad y Nuestra situación Intelectual. También aquí mi investigación ha podido ubicar el saber científico en el 42. O sea que en el archivo decía que era de los 20. Bueno, por razones que aquí no puedo exponer, creo que es del 42. Da el curso de 32 lecciones Ciencia y Realidad, Introducción al Problema de la Realidad. Es el que estamos trabajando en su edición. Hizo conferencia en Princeton sobre lo real en las matemáticas. Que he encontrado en el Daily Princetonian en el anuncio de la conferencia de Subiri. Bueno, 1950 es de comienzos de aplicación de lo aprendido. Se da el curso Cuerpo y Alma. 1960 es de aplicación general. Es el diseño mirabilis en el que se aplica con una filosofía madura los contenidos calitativos científicos de entonces. Se da el curso Acerca del Mundo. Se publica sobre la esencia, el artículo Trascendencia y Física. Y se da el curso Estructura Dinámica de la Realidad. El 70 es de aplicación especial. Pero los conocimientos se aplican a la filosofía de la naturaleza. Son cursos y publicaciones sobre el tiempo, el espacio y la materia. Y 1980 es de aplicación conclusiva. Es la publicación de Inteligencia Sentiente y donde trabaja la génesis humana. Aquí la ciencia la acompaña como casos específicos en que se prueba lo dicho filosóficamente. Sobre la intelección como acto y como nota biológica. Pues bien, según los contenidos de estas siete décadas. Considero que el punto clave de la vida intelectual de Subir a este respecto. Está en las de explícito aprendizaje. Es decir, en las décadas de 1930 y 1940. Tenemos así el criterio. A. El aspecto de los sistemas que nos interesa es el físico. Y B. La demarcación en el orden del tiempo es un antes y después de las mencionadas décadas. Y antes de continuar quiero hacer un breve paréntesis, un apéndice. Porque conviene la pena... O sea, conviene, merece la pena ponerlo aquí sobre la mesa. En cada lugar. Que es sobre lo siguiente. El apéndice. Nota que también en la década de 1940 es el nacimiento de su etapa estrictamente metafísica. Sospecho que fue por su inmersión en las ciencias que Subir y abandona, es decir, supera y asume, la fenomenología y la ontología. Ya que se ha visto, ya que ha visto que en lo talitativo, perdón, ya que ha visto en lo talitativo que ninguna de las dos puede dar cuenta de lo trascendental. ¿Es que se libera de esas filosofías por lo que sabía de ciencia? Yo no lo sé de cierto, pero superpuestas las etapas de su pensamiento presentadas en naturaleza, historia, Dios y mi genealogía de un Subir y científico, sí que hay una cierta vértebra común que no puede pasarnos desapercibida o ser atribuida a una mera coincidencia. Hasta ahí el paréntesis. Volviendo al tema. Pasamos al punto B, la tradición de los sistemas físicos y empezamos con antes de Subir y. Es decir, antes de estas décadas que hemos puesto como criterio. Aparece primero, de nuevo están muy desinflados, pero conviene mencionarlos. Baxon, en 1907 con la evolución creadora, nos otorga la idea de originalidad. Los sistemas vivos no son el resultado esperado de ciertas condiciones iniciales. En la tensión entre el impulso vital y la inercia material, la vida genera novedad para seguir siendo viable. B, Whitefet, que en el 29, con proceso y realidad, nos aporta la actividad. Todo está en proceso. Una montaña es una onda si se le mira con suficiente tiempo. Creer lo contrario es un supuesto heredado del Lachianálisis. Las cosas son su actividad. Por eso, según grados de correlaciones en que se autoorganizan, se forman lo que él llama sociedades. Las mesas no son sociedades porque no se han autoorganizado desde la materia, como si la madera, desde la celulosa, por ejemplo. Esto nos recuerda a Subiri. B.2. Durante Subiri. El primero es Nikolai Hartmann, que en el 39, con su fábrica del mundo real, nos aporta la autonomía. Todo está en proceso. Pero hay formaciones que gozan de cierta estabilidad. Los elementos de tales están relacionados en un gefuge, es decir, en un sistema. Hartmann opone el sustrato a las relaciones y los elementos a los sistemas. En estos, los elementos están determinados por la posición que ocupan, es decir, tienen una función, cosa que también resuena a Subiri. Los sistemas están clausurados al interior de sí, pero abiertos a su entorno. Por eso pueden estar en devenir sin perder autonomía. B. Dudik von Bertalanffi, en el 49, con su texto La concepción biológica del cosmos, aporta la funcionalidad. Los organismos vivos no responden al H-análisis. Son un sistema. Expresión con la que designamos, dice Bertalanffi, un complejo de elementos que se encuentran en relación recíproca. No hay sustancias vivientes. La vida no surge por sumación de sustancias, sino por organizaciones funcionales. Cosa que también recuerda a Subiri. Y luego, después de Subiri, nuevamente aparece Bertalanffi, pero ahora en el 68, con su libro Teoría General de Sistemas, que nos aporta la generalidad de la noción. Puesto que se hayan isomorfismos, el proyecto organicista es abstraído de la biología, obteniendo una disciplina lógico-matemática que haya regularidades, modelos y leyes matemáticas de los sistemas. B. Erwin Laszlo. En el 72, con introducción a la filosofía de sistemas, aporta el no reduccionismo filosófico. Laszlo es el filósofo de Bertalanffi y su teoría. Hace una ontología de sistemas, que pregunta por su realidad y los jerarquiza, y una epistemología de sistemas, que dice que la inteligibilidad del mundo solo es viable con la articulación de diversas perspectivas. C. Ilia-Prigoyín, alrededor del 77, con la termodinámica del no equilibrio, aporta la irreversibilidad. En condiciones alejadas del equilibrio termodinámico, los procesos irreversibles y las fluctuaciones tienen un papel constructivo en las estructuras, que él llama disipativas. La disipación de energía no supone ya una evolución hacia el desorden, sino al contrario. El sistema va adoptando no cualquier estado, sino solo los posibles, obteniendo una ruptura de la simetría temporal y orden. D. Nicholas Rescher, un contemporáneo de la Universidad de Pittsburgh, que con su metafísica y filosofía de procesos, nos aporta la ausencia de substancia. Dice que las cosas son lo que hacen. Un prejuicio aristotélico es querer estudiar la realidad según un todetí, un esto que resulta tal en virtud de una substancia. O sea, que se parece a lo que dice Subiri. Sin embargo, existen componentes en la realidad que no son cosas, sino procesos, incluso que carecen de sujetos que los ejecuten. Un campo magnético, la expansión de Hubble o el mismo Big Bang son procesos subjectless, como dice él. La realidad sería una constelación de procesos, SIC, que actúa sobre las cosas y no cosas que actúan procesualmente. El principio clásico operar y secuitur S es invertido, pues no es posible que haya cosas que puedan prescindir de procesos, algo que hiciera nada está haciendo al menos algo, enterarnos que hace nada. Esta metafísica encuentra Sidero en la actual microfísica, donde no hay cosas sino solo patrones de procesos que exhiben estabilidades. Y por último, James Ladyman, más contemporáneo aún, en la Universidad de Bristol, que con su realismo estructural óntico, nos aporta la prioridad de la estructura. Se define como la visión de que el mundo tiene una estructura modal objetiva que es ontológicamente fundamental, donde modal significa una necesidad no homológica, expresada en leyes matemáticas, que encuentra concreción en la física fundamental. Esta es una filosofía de la ciencia, concretamente de la física. Estructura es todo lo que hay. Las cosas solo son dispositivos pragmáticos que sirven para orientarse. Hay niveles en el conocimiento del mundo físico donde solo tenemos acceso a relaciones y nunca a relatos, similar a Subirio. Así las ecuaciones en la mecánica cuántica. El enchantment es mera estructura y no significa la relación de dos electrones individuales. Difiere del realismo estructural epistémico, pues este aún supone relatos incognosibles, admitiendo un noumenismo kantiano que viola el principio de clausura naturalista, asumido de cajón por la filosofía de la ciencia actual. No hay que contentarse con pensar que conocemos estructuras de sustancias, sino comprometerse a afirmar que conocemos estructuras modales porque son lo último a conocer. Bueno, es notoria mayor cantidad de pensadores luego de Subirio que antes o durante. Se debe a que la noción es y sigue siendo Beckenfruits. Con lo dicho, podemos dar una definición de sistema. Un sistema puede concebirse como un conjunto de interacciones internas y externas a él, cuyo comportamiento global exhibe propiedades tales como originalidad, actividad, autonomía, organización, generalidad, no reduccionismo, irreversibilidad, ausencia de sustrato y prioridad de la estructura. ¿Es esta una definición operativa o alcanza el orden constitutivo? Aquí se pondrá en juego la filosofía de Subirio. Y es el punto 4. La posición. Primero, asimilación de lo anterior por Subirio. Lo dicho es conocido por él. En su biblioteca personal hallamos la citada evolución creadora de Bergson, muy subrayada y marcada en su totalidad. El concepto de naturaleza de Whitehead, que si bien no es el libro que nosotros expusimos, trae ya las ideas que luego se condensan en él. Este libro no está subrayado, pero Subirio tuvo que conocer el pensamiento del autor, no solo por tener varios libros suyos, sino porque además posee un libro de Fanny Simon Pietri, asidua asistente de sus seminarios, dedicado a mano personalmente para él y que asume las tesis whiteheadianas. Está ahí. Es poco verosímil que ella no hablara sobre Whitehead a Subirio. La citada fábrica del mundo real de Hartman, subrayada y marcada en lo tocante a las críticas al substrato y en lo referente a la noción de estructura, y también la citada concepción biológica del cosmos de Bertalanfi, que aunque no está abarcada, Subirio debía conocer su pensamiento por tener este y otros textos suyos sobre biología teórica. Es significativo que la genealogía que hicimos del pensamiento de Subirio para demarcar un antes-después haya resultado muy acorde con los textos que a propósito podemos hallar en su biblioteca personal. Se hallan los del antes, los del durante, pero no los del después, a pesar de que Subirio tuviera hasta 1983. Esto da credibilidad a la no arbitrariedad de nuestra genealogía. Así, la definición obtenida de sistema podría ser una clave para ver qué tenía en mente Subirio a la hora de proponernos su sustantividad. Y antes de llegar a ello, conviene hacer primero una suposición no lógica, que es el punto B. Subsumimos lo que fenomenológicamente se llama análisis de hechos o descripción en lo que Subirio llamó intelección simple, mote que usó antes de su trilogía sin escindir la pensión primordial de realidad del logos. Y subsumimos lo que fenomenológicamente se llama teoría su explicación en lo que Subirio llama razón. Aunque no me resulte evidente que en la intelección simple haya solo descripción y en la razón solo explicación, problema al interior de la noología que no nos concierne aquí, para avanzar reológicamente asumo el isomorfismo. En cualquier caso, la intelección simple y la razón están cobijadas por formalidad de realidad y por ello también bañadas de verdad real, haciendo viable movernos de una a otra. Ahora sí, sustantividad, legeta y polajos. Los intérpretes piensan que la sustantividad se dice o descriptivamente, como Pedro Lain, que creía que se decía a partir del logos, o Diego Gracia, que ha dicho primero que es del logos y luego también ha dicho que es de aprehensión primordial, o explicativamente, como parece creer Antonio Ferraz, que sugiere que puede ser más bien de razón. Pero hasta donde sé, no se ha dicho temáticamente que la sustantividad se dice de ambos modos. Así es como la trataremos nosotros. Es relevante remarcar aquí que en la trilogía sobre la inteligencia, la sustantividad aparece expresamente más veces en lo descriptivo que en lo explicativo. 46 veces en inteligencia y realidad e inteligencia y logos y solo una en inteligencia y razón. Vale decir que Subiri nunca dejó de tener presente su sobre la esencia, donde hubiera desarrollado la sustantividad, pues remite a este texto seis veces en toda la inteligencia sentiente. Lo que es más, en la parte que sí revisó de su último texto, el hombre y Dios, al exponer la realidad, remite, y dice, por si no fuera lo suficientemente claro, expresamente a sobrar la esencia y no hacía inteligencia sentiente. Esta remisión del último Subiri es muy significativa. En cualquier caso, digo que no se trata de dos sustantividades, sino de dos vías de acceso a una sola. Para muestra los textos de Subiri encuentro que por su modo de exposición la sustantividad aparece más explícitamente explicativa e implícitamente descriptiva en Sobre la esencia, pero más explícitamente descriptiva e implícitamente explicativa, creo yo, en Sobre la realidad. En el curso. Haciendo el recorrido de lo descriptivo a lo explicativo podremos hablar de la realidad de los sistemas físicos sin ingenuidades. C.1 Sustantividad Descriptiva A Sobre la esencia se le tildó de ingenuo por ser un texto explicativo más que descriptivo. Sin embargo, en el largo apartado sobre realidad y verdad se recorre una vía descriptiva previa a cualquier posición teórica. Ahí incluso se define realidad como el carácter formal de lo aprendido. Subiri quiso mostrar temáticamente que la sustantividad surge descriptivamente pues nunca empieza la aprehensión de las cosas partiendo de ella. No la da por sabida. No es como una teoría. ¿Cómo empieza? En inteligencia y realidad se trata descriptivamente la sustantividad pero se presentan ahí resultados y no el recorrido mismo. Reconstruiremos por ello el recorrido sobre la realidad. Ah, primer momento del recorrido. Las cosas nos aparecen primero como muchas entre sí. Cada una de ellas se presenta como una constelación autónoma respecto de las demás. Lo que nos resuena a Hartman. Constelación porque en cada cosa hay otras cositas que ciertamente no aparecen como otras cosas sino como momentos de una. Pudiera pensarse que la autonomía le viene porque es una constelación de accidentes orbitando una substancia pero esto excede al análisis descriptivo. La substancia es una teoría. No está dado un sujeto sino sólo la relativa autonomía de las constelaciones. Así, dice Subiri, lo procedente es hacer el análisis metafísico interno de lo que es esta constelación. Es el segundo momento donde aparece el sistema descriptivo. Vemos que cada constelación notifica la cosa en una unidad de cositas. Por ello Subiri las llama notas. Esto tiene un sentido descriptivo porque no compromete a decir que son propiedades, categorías, etcétera, conceptos todos explicativos. Vemos que en las constelaciones hay notas que son tales por estar conectadas con otras pero también hay notas que parecen bisagras de las conexiones. Podemos convenir en nombrar a estas últimas notas constitucionales. Así, a las constelaciones de notas habría que llamarles unidades constitucionales. En ellas, el conjunto de notas no está puesto en serie, unas luego de otras consecutivamente, sino constitutivamente. y lo así impresivamente inteligido que es sistema, nos dice en inteligencia y realidad. Tercer momento del recorrido descriptivo. Ver constelaciones de notas en vez de notas consteladas posibilita continuar la descripción por vía de su sistematicidad, pudiendo hallar sus cualidades. Uno, unidad primaria. Las notas no aparecen como notas unidas, perdón, las cosas no aparecen como notas unidas, sino como unidad nótica. No me aparecen partes de un todo, me aparece el todo. Ya desde este nivel y sin teoría alguna, se ve, se comienza a ver una anterioridad del sistema respecto de las notas, lo que nos retrotrae a nuestra hipótesis subsidiaria. Dos, ciclicidad operativa. Descrita operativamente, las notas dependen unas de otras por lo que a la postre la dependencia es recíproca, lo que nos recuerda Bertrand Lanfield. Partiendo de una nota, siempre puede hallarse al menos una trayectoria por la cual recorrer todas las demás y volver a ella misma. Posición. Por ciclicidad, las notas están puestas en función de otras, en función no solo de otras notas, sino del sistema. En él, parecen cumplir una función, pues las notas dentro no serían lo mismo fuera. O sea que también nos resuena a privallín. Y por último, cuatro, la clausura constitucional o suficiencia. Esta es crucial. Vemos interacción no solo entre notas, sino entre cosas. Vemos una cosa que interactúa y no pura interacción, evanescente o proceso. Esto lo diferencia de Whitehead, Resher y Ladyman, porque ahora estamos en el terreno en el nivel descriptivo mientras que ellos parten del explicativo. El sistema es abierto en un sentido porque varía ciertas notas cuando interactúa, pero cerrado en otro porque no varía lo suficiente como para hacernos dejar de ver una cosa. Está abierto al aporte adventicio de notas, lo que sería el orden operativo, pero clausurado al aporte constitucional, lo que nos retrotrae a nuestra hipótesis general y también nos resuena a privallín. Así, en un sistema no hay propiamente notas, sino unidad, ciclicidad, posicionalidad y clausura nóticas. Independientemente de si el sistema se origina o no de las notas, descriptivamente vistas en su singularidad son solo analizadores de una previa unidad cíclica y posicionalmente clausurada. El resultado de esto es la sustantividad descriptiva, el punto D. Las cosas nos aparecen como sistemas. Haciendo su análisis llegamos a ciertas condiciones suyas. Si hallamos suficiencia, llamamos a eso sustantividad. Sustantividad sería la concreción filosófica luego de una descripción de los sistemas que aparecen en la intelección simple. Aquí, sustantividad se define como el sistema de todas las notas que son suficientes para determinar una constelación autónoma. Si la sustancia es una teoría, la sustantividad no. Los ejemplos que nos da subir irregularmente no son descriptivos. Nos habla de la ionización de un átomo, la biomasa o su ya clásica glucólisis. Es común que al hablar de estos sistemas se recurre a ejemplos de razón. A fuert de lo cual suele creerse que se tratan solo de nociones explicativas. Estamos viendo lo contrario y podríamos citar ejemplos descriptivos pero no lo haremos para ceñirnos al tiempo que nos queda. C.2 El tránsito del sistema de referencia llamado sistema al esbozo llamado sistema. El tránsito a la razón, digamos. En Subiri no hay ingenuidad y aunque no podemos distinguir todavía la realidad de los sistemas físicos, descriptivamente obtenemos ya que la sustantividad no es un puro objeto intencional de la inteligencia que describe. Reiterando en el 66 lo que dijo en el 62 afirma que realidad es pura y simplemente la formalidad con que se presenta todo lo que es de suyo en todo acto de intelección sentiente convergiendo las definiciones no lógica y reológica de realidad. Lo que queda como de suyo es algo de suyo. Por lo que si hay cosas sistemáticas que quedan como realidad es porque podrían tener una realidad sistemática de suyo que actualizan como tal. Aquí la verdad real sirve como hilo conductor para ir de la sustantividad aprendida descriptivamente lo que sería el sistema de referencia a la aprendida teóricamente lo que sería el esbozo. C.3 sustantividad explicativa El paso a la razón es así las cosas quedan como formalmente reales en su quedar se da una verdad real que es llamada ratificación en ella se actualizan las cosas en respetos formales distintos cuya unidad no se da en todas las notas sino solo en las constitucionales por ello esa unidad es llamada constitucional cabe preguntar sin embargo qué tipifica esta unidad es el paso a la razón pues el método ya no será descriptivo sino epagógico como dice Subir con él puede dotarse de contenido la realidad de los sistemas físicos a tipificación de la unidad constitucional no es aditiva resultada de una operación consecutiva de ser así los elementos conservarían una unidad independiente sin dar su unidad independiente sin dar por resultado una cosa aquí se ve que Subir ya está razonando ya hay razonamientos no solamente descripción si pasa esto pasa aquello es primaria es decir sea cual sea la génesis de la unidad una vez existente en ella cada nota es función de las demás es un prius respecto de cada nota aisladamente pues responden a la unidad y no a su singularidad esto sería el punto B sistema de razón según estas tres características las notas constituyen momentos de una unidad constitucional llamada sistema en la vía descriptiva vimos que lo que aparece son los sistemas no las notas en esta vía teórica sistema es por el contrario el logro de las notas constitucionales veremos el porqué las características de estos sistemas todas sus notas tienen una interna concatenación son relativamente indisolubles si se desintegran el sistema desaparece no se trata primeramente de que unas notas deriven de otras ninguna operación constituye el sistema sino que es consecuencia de él la concatenación de notas consiste en la posición de cada una respecto de las demás lo que se expresa en la función que desempeña las notas concatenación posiciones y unidad del sistema son físicas porque son determinantes de la unidad de la cosa esto es la diferencia de la sustancia que es conceptiva pues en ella los aspectos están separados y solo luego hay inclusión de unos en otros por lo tanto los sistemas son clausurados por lo que no significa incomunicación sino completitud la unidad se actualiza en sus notas confundiéndoles un carácter de totalidad y se define sistema como unidad constitucional punto c sustantividad y sistema al carácter constitucional de esta unidad se llama sustantividad esquemáticamente no cronológicamente primero hay notas que constituyen un sistema y luego este queda constituido como tal si tiene sustantividad un sistema tiene constitución si y solo si es sustantivo y es aquí donde la noción de sistema es no trivial aunque no es nada oculto tras él sino algo que en él se actualiza sustantividad y sistema no son idénticos contrario a lo que suele creerse no es el sistema el que hace a una sustantividad en virtud de esto es en principio posible que haya sustantividades elementales como dice él sustantividad es suficiencia constitucional sea o no en sistemas por lo que no es correcto decir la sustantividad es el sistema sino la sustantividad constituye al sistema o se hace presente en sistemas de notas habrá que atender a estas para hallar sus cualidades notas de la sustantividad de razón hay dos tipos de notas aditivas que son la suma de sus elementos por ejemplo la energía cinética sistemáticas que no pueden repartirse entre ellos por ejemplo la energía potencial las notas sistemáticas pueden ser a del mismo carácter que las propiedades de sus elementos como pasa con las sustancias químicas y b de carácter funcional distinto en los que hay innovación funcional del sistema respecto de los elementos cosa que nos resuena a Bergson y este es el caso de los organismos vivos cosa que nos resuena a Berta Lange nunca son solo notas sino siempre notas de o sea están en estado constructo se diferencia de la sustancia pues puede haber sustancias insustantivas todos los elementos de un compuesto podrían ser sustancias pero mientras forman parte de él la única sustantividad es este es el ejemplo de la glucólisis asimismo hay sustantividades insustanciales pues estas se dan de continuo en la ciencia no solo en la mecánica cuántica la segunda ley de Newton no dice que haya una sustancia fuerza sujeto de los accidentes masa y aceleración tendemos a creer eso por el logos predicativo pero la ciencia funciona con logos constructo en rigor no hay siquiera tres realidades fuerza masa y aceleración sino que hay una única sustantividad según la cual la ecuación fuerza es igual a la masa por la debilidad de la velocidad con respecto al tiempo y esto en re es una mera estructura funcional así todas las leyes de la física esto es similar a lo que decía Recher y Leidiman pero más radical aún porque no es solamente de la física fundamental por eso perdón por esta estructura funcional donde las notas no son relatos sino notas de en virtud de lo cual no hay sustancia se habla de respectividad todas las notas perdón tanto las notas como las cosas no son algo en sí mismo que luego se pone en relación sino algo sino al revés lo que cada cosa es lo es respecto de las demás las relaciones operativas son consecuencia de la respectividad constitutiva por respectividad la estructura del sistema deviene de modo que la sustantividad es dinámica en virtud de esto hay gradientes de sustantividad por lo tanto la realidad sustantiva en cuanto a sistemática no es homogénea al tipo de realidad de sus elementos eso por cuanto a sus notas falta la razón formal que es el siguiente punto la razón formal de la sustantividad es su suficiencia constitucional en virtud de esta es que no toda agrupación de notas tiene sustantividad hace falta que en el orden de la constitución las notas toleren suficiencia ningún conjunto de elementos sin carbono da suficiente unidad para la vida así la razón formal de lo insustantivo es la insuficiencia en el orden constitucional entonces la sustantividad es la realidad física de las cosas en cuanto suficiente estas cosas tienen configuración sistemática como he dicho podemos dar una definición de sustantividad sistemática no elemental sistemática sustantividad es suficiencia constitucional sistema es unidad constitucional se intersecan así en la intelección simple llamamos sustantividad a los sistemas de notas que aparecen con suficiencia por lo que racionalmente decimos que la sustantividad es la suficiencia de un sistema de notas en orden a la constitución se nota una variación en el orden descriptivo respecto del perdón en el orden explicativo respecto del descriptivo en este aparece un sistema de notas en aquel las notas constituyen un sistema pero en ambos es la suficiencia la que a su modo garantiza la sustantividad el oxígeno elemental carece de ella solo tiene unidad suficiente el oxígeno molecular por eso cuando se divide el O2 los dos átomos que no tienen ni pueden tener sustantividad se unen inmediatamente a otros oxígenos moleculares formando el ozono por ejemplo O3 por lo tanto no es el sistema lo que hace a una sustantividad pero si es la sustantividad la que hace que el sistema sea físico siguiente punto es el cotejo sistema sustantividad hallamos una posible biyección posible biyección entre las características de los sistemas descubiertas en su tradición y lo que subida y las que subida otorga a su sustantividad sistemática así es el cuadrito que tienen por ahí en sus handouts la originalidad de la que nos hablaba Bergson es digamos o puede ser biyectiva a la unidad primaria de Subiri la actividad de Whitehead a la ciclicidad operativa la autonomía de Hartman a la clausura o suficiencia y la funcionalidad del primer Bertalanfi a la posición incluso puede medirse la riqueza de las propuestas subirianas cuando se hallan posibles biyecciones en las ideas posteriores a él la generalidad de la noción del segundo Bertalanfi podría ser biyectiva a la formalidad de la noción la filosofía de sistemas de Laszlo a la metafísica de la sustantividad la irreversibilidad de Prigogín a la dinamicidad la ausencia de substrato de Recher a la crítica de la sustancia y la prioridad de la estructura de Leidiman a la respectividad hay una impronta de subir en la tradición que puede verse inclusive en las convergencias con la filosofía anglosajona desinformada enteramente de él pues los trabajos de Pauler y otros pues no han sido muy potentes en esa escuela por otra parte hay tesis que no coinciden con las de Subiri en cuyas diferencias notamos su radicalidad uno partiendo de su minuciosa sustantividad descriptiva claro perdón otra vez uno partiendo de su minuciosa sustantividad descriptiva y no de teorías filosóficas o científicas Subiri elimina desde el principio los prejuicios que conducen a residuos sobre los sistemas que no distinguen entre lo operativo y lo constitutivo dos aunque la tradición llegara a una metafísica no sustancialista ha llegado ahí por vía teórica concipiente Subiri en cambio llega sentientemente concipientemente se afrontó el problema de lo real como objectum en Parménides luego como subjectum en Aristóteles y luego como objectum en la modernidad lo que dio por resultado a la 1A mancuerna entre metafísica y sustancial metafísica sustancialista y ciencia h analítica y b a las metafísicas no sustancialistas estándar inclusive pues al atacar las visiones cosicoyectivas de la realidad huyen al extremo opuesto la sola actividad el solo proceso o la sola estructura mas si la realidad es ante todo formalidad del de suyo entonces lo real es algo en propio sea o no cosa 3 las metafísicas no sustancialistas afirman el proceso negando la cosa subir y discrepa discrepa sutilmente de esto no tenemos por qué huir de la cosa del proceso como si fueran antípodas hay matices si otros pensadores negaron la constitución de la cosa para afirmar la pura estructura fue porque veían como única contra como única contraposibilidad que la constitución tuviera que ser sustancial pero subir y mucho más sutil haya que es más bien sustantiva con lo que se destaca la operación pero se garantiza la constitución la metafísica de subir y es más contemporánea incluso de lo que ya se sabe pues puede armonizar incluso sin pretenderlo las más actuales pugnas entre cosistas y procesualistas muy actuales y 4 la noción de sistema se ve enriquecida dado que la sustantividad dado que la sustantividad da constitución a los sistemas solo serán constitutivos aquellos en los que se halle ésta se vuelve criterio con el cual indagar si los saberes operan con un mero concepto o bien si aquello de que se habla es constitutivamente sistemático y ya para concluir el punto 5 en esos 5 minutos a sobre la conclusión 5 a sobre la constitución subir y distingue el constitucional del constitutivo en lo relativo a las notas pero en el resto de contextos suele usar con sinonimia suele usarlos con sinonimia porque lo que ahí le importa es el carácter físico esto le viene no del viejo operari sequitur s pues aquí no se trata primeramente de el ser es más similar al sentido en que se habla de ecuaciones constitutivas de hecho subir y tumba el término expresamente de la biología concretamente de la fisiopatología lo dicen sobre la esencia ahí se define como el conjunto de caracteres morfológicos fisiológicos y psicológicos todo lo cual subir y entiende que es físico de un individuo tal que le predispone a determinadas afecciones esto lejos de llevarnos a una idea de constitución como creación como lo que sería la escolástica o de dación de sentido la fenomenología nos lleva tanto en la unidad como en la suficiencia a la rigurosa fisicalidad e individualidad que es lo que él quiere ve el recuento de lo dicho para los saberes sistema es casi siempre una noción operativa pero esto no va hasta el filósofo suponíamos que si probábamos la primacía de la unidad del sistema respecto de sus notas hallaríamos un parámetro con que demarcar los constitutivos la prueba fue en la intelección simple la unidad es anterior porque nos aparecen sistemas de notas y no notas sistematizadas cuando esos sistemas aparecen como suficientes entonces aparece la sustantividad además dando mayor cuenta que la descriptiva en la razón lo anterior de la unidad es constitucional porque las notas independientemente del proceso como se hayan unido requieren de una suficiente unidad para poder actuar como una totalidad por lo tanto en ambos casos la unidad es primaria y así la sustantividad deviene el criterio buscado c para terminar la tesis entonces se prueba que cuando la unidad es suficiente tenemos un sistema sustantivo es decir una unidad constitucional constituida por su suficiencia constitucional sólo así los sistemas actúan sobre sí mismos o los demás en virtud formalmente de las notas que poseen de suyo es decir son físicos y según la definición de físico como real sistema físico refiere a que lo sistemático le viene de suyo y no de mis formas de operar con él por lo que lo mismo es hablar de la realidad de los sistemas físicos que de la constitución de los sistemas reales las cosas físicas se comportan como sistemas lo que puede verse desde la intelección simple pero también son sistemas lo que podemos saber racionalmente esto implica que no hay pura sustancia o sólo cosas como suele creerse ayer pero tampoco puro proceso como algunos suelen creer hoy lo que hay es estricta suficiencia que puede no actualizarse necesariamente como cosa pero tampoco exclusivamente como procesos evanescentes con regularidades estadísticas Diego Gracia decía que es un campo de momentos relacionados funcionalmente por ello Subiri habla de respectividad no es un mero cambio de nomenclatura pues lo primero es la suficiencia no los relatos ni las relaciones puras las ecuaciones más sofisticadas de la ciencia ciertamente no hablan de cosas pero tampoco de estructuras puras sólo tienen sentido porque hablan de estructuras físicamente suficientes y esto es la sustantividad de aquí que no haya que invertir el viejo principio a ese secuitur operari porque huir de la cosa al proceso es seguir encerrado en la metafísica del ser aunque sea para afirmar que structure is all there is como dice Richard Leidman hay que sostener un principio radicalmente nuevo operari secuitur constitutio para que algo sea ha de haber constitución de ahí que la anterioridad no esté ni en las partes ni en la estructura sino en la unidad nuestra hipótesis sólo los sistemas físicos tienen constitución que implicaba que los conceptuales no pasa a ser la tesis sólo los sistemas que tienen sustantividad son físicos lo que implica que los conceptuales no lo son porque carecen de sustantividad conmutando términos ya desarrollados de cara a la filosofía de sistemas y según aspectos de la filosofía de Subiri esta nueva tesis se dice así sólo las unidades constitucionales con suficiencia constitucional actúan sobre sí o lo demás formalmente en virtud de las notas que poseen de suyo y eso es todo y he conseguido saliva para poder explotar y muy bien todo lo que aporta todo lo que has dicho el tema este alguna vez se ha tratado aquí pero desde luego con una perspectiva bastante distinta a esta el que más ha trabajado en este sentido es una persona que no está bien es Antonio Ferraz y la idea de Antonio Ferraz de que la historia de la filosofía pues podían distinguirse como dos grandes orientaciones la orientación que él llama conjuntualista que sería un poco pues podría representarse un poco con la teoría de la sustancia aristotélica el mundo sería como él decía como un cesto lleno de manzanas que interactúan pues con relaciones sobre todo de tipo causal y luego lo que él llamaba la teoría campal la teoría conjuntual la teoría campal que naturalmente cuando se ha desarrollado más luego lo podemos comentar sí y y luego claro cuando Zubiri publica el libro sobre la esencia está de moda en Europa un movimiento sobre todo en Francia pero en toda Europa un movimiento llamado estructuralismo y entonces pues se se vio se interpretó sobre la esencia como una filosofía de la estructura concretamente hay un profesor español que todavía vive la filosofía de la estructura donde utilizaba también a otros autores pero fundamentalmente a Zubiri es decir más que de sistematismo lo que era frecuente que era más frecuente hace ya casi medio siglo era el del estructuralismo el estructuralismo nació en antropología cultural con Lemis Strauss pero se aplicó al marxismo y hubo una interpretación estructuralista de Marx y se aplicó a múltiples cosas y por supuesto se intentó utilizar también la filosofía de Zubiri este nuevo enfoque que además no sé con muchas como tú dices aportaciones algunas contemporáneas a Zubiri y otras posteriores a Zubiri como es el caso de Laszlo y todo esto que has contado muy interesante gracias a ustedes una pregunta pequeña has dicho una pregunta que en la inteligencia y razón bueno Zubiri lo que pretende es estar haciendo siempre análisis o sea lo que es llamado descripción y es que en la inteligencia y razón hay momentos que claramente ya no hay un análisis sino que no hay un referente ¿podrías poner algún ejemplo? bueno creo que no decía eso tal vez no lo expliqué bien lo que decía yo era que en inteligencia y razón para continuar con la investigación reológica yo asumía que la explicación y las teorías estaban en la parte de la razón pero no en el sentido de que ahí Zubiri estuviera haciendo teorías o explicaciones sino más bien que nuestras teorías y explicaciones entrarían en la parte de razón o lo que Zubiri llamaría razón claro no porque eso fuera teoría o explicación que en ciertos momentos pudiera parecerlo pero no sería eso lo que digo sino lo que llamamos teoría o explicación lo subsumo en lo que él llama razón pero por lo demás tampoco es evidente que en la razón solo haya explicaciones se habla de ciencias descriptivas en la ciencia se habla de unas definiciones descriptivas o de las ciencias llamadas fenomenológicas que se llaman termodinámica y demás que no pretenden explicar sino solamente describir también pasa que como Diego dice en algún texto por ahí siempre están partiendo desbozos teóricos y eso las hace racionales es decir que no hay descripciones puras nunca es decir se puede metódicamente diferenciar descripción de explicación pero no hay descripciones puras absolutamente exentas claro todo 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 está medio si bueno yo me adiego al elogio me pareció gracias gracias ahora tu exposición de la posición de la posición de la esencia que a mí me ha gustado lo que me ha gustado lo que me ha dicho es un libro mía para subir y en todo me parece es un libro mía pero lo que me ha enfatizado y ahora me ha eso que sí es un poco más es esta esa cremación de los subrayos eso el momento de unidad el sistema también me ha gustado mucho porque yo lo que voy a sostener es una tesis de su socialista en el sentido de la tórica por la timación de la tórica claro no es timación de las notas las notas son cosillas no es timón es que hay un momento de sustancia en el sentido de la propia sustancia hay momentos de sustancia en el sentido eso sería como no quiero decir ha dicho un momento que es un sistema que es un proceso vacío tanto si es un sistema es una estructura es una estructura vacía eso porque no sabríamos en qué consiste la forma la forma como el momento de unidad que es lo que diferencia a la postura de unidad sin embargo decir que hay una privacidad de unidad es una cosa curiosa porque quiere decir que que la realidad por ejemplo la realidad de un embrión no puede surgir de las de las partes constitutivas sino que hay algo previo yo no digo que no yo que es una vuelta muy sofisticada al platonismo en sentido radical que también entraría a distancia es claro porque a distancia en muchos momentos el conjunto de sustancia significa muchas cosas como has dicho claro a veces dice esto es que sustancia sobre todo la forma otra vez significa la materia que la forma es lo que es la forma es como el momento de unidad es como lo que dirige y como se constituye lo constitutivo ¿no? me resulta curioso que al final es una cosa magníficamente pensada y una complejidad enorme pero a mí siempre me llamó la atención esto de la esencia continuamente dice Zuby las notas exigen la unidad porque la unidad dice el momento de exigencialidad en la esencia porque la unidad es previa y luego claro esto es lo que es lo que aquí yo creo que hay todavía un concepto de sustancia que es inevitable inevitable porque es decir es si esa es previa es temporal eso es lo que hay que ver claro es decir fíjate en la exposición que ha hecho Carlos a mí hay una cosa que me falta y es que hablo de notas constitutivas hablo de notas constitucionales hablo de notas apenticias en un cierto momento pero hoy día hablan de otras notas son las notas sistemáticas claro claro porque es decir esto se ve muy bien en química diferentes elementos químicos al interactuar entre sí forman una sustancia nueva hidrógeno y oxígeno en ciertas condiciones crean una sustancia que llamamos agua evidentemente el agua es una actividad una sustancia porque tiene porque tiene suficiencia es la suficiencia es estable porque si no para estable y esa suficiencia aquí lo fundamental es que Subir no dice que eso tenga que ser anterior cronológicamente la suficiencia o la unidad no es una nota ni constitutiva ni constitucional del sistema sistemática es decir pertenece proindiviso al todo dicen de la sustantividad es decir además de notas constitutivas además de notas constitucionales hay notas sistemáticas que son constitucionales pero se diferencian porque forman la constitución pero se diferencian de las constitucionales en que no se pasan directamente las constitutivas sino que las da proindiviso todo el sistema entero entonces es una anterioridad claro sin eso no hay sistema pero no es una anterioridad cronológica por ejemplo en la evolución cósmica hay una especie de emergencia van surgiendo estabilidades y por tanto realidades como consecuencia de las interacciones de notas sin esa nota que no es que no es una nota plenamente codificada en una nota constitutiva sino que es del sistema entero no eso no aparece esa nueva realidad ese salto cualitativo eso es el emergentismo es decir en la evolución tanto cósmica como biológica se produce eso que llamaba Marx y que ya estaba antes en Hegel el salto de la cantidad cualitativa entonces ¡plaf! aparecen unas cosas que sienten o que ven a propósito de eso es curioso que Subiri esas notas sistemáticas la diferencia de las aditivas y demás yo ponía aquí el ejemplo de la energía potencial como nota sistemática y Subiri aunque ya se está hablando de la palabra emergentismo no utiliza la palabra para eso porque dice la diferencia porque dice emergentismo da a pensar justamente que lo que surge es una sustancia diferente y dice no sustancialmente la vida es igual que lo físico-químico lo que es diferente es la funcionalidad dice o sea no hay justamente lo que emerge entre comillas no es una sustancia sino una nueva ordenación una funcionalidad eso una nueva unidad claro una nueva unidad si el término unidad es interesante o el término suficiente ya que se utiliza tantísimas veces y que es lo que define la sustantividad además la suficiencia lo que he hecho lo que he hecho es pasarlo poco si es que lo has dicho lo dije poco sí que es cuando antes de hablar del estado constructo pero sí si entendió bien porque está muy interesante lo que ha dicho en relación con Víctor que el problema si entendió bien la propuesta o lo que dice es que la unidad no hay que pensarlo como algo previo que dirige el proceso sino la unidad es una nota sistémica de estabilidad de cierta constitución de notas de repente porque ciertas notas en su relación hay estructuras que no son coherentes que no son estabilidades o son coherentes y la unidad es una nota sistémica una nota sistemática entonces no hay que pensar claro no hay que pensar algo previo fíjate que luego esto funciona bueno es una posibilidad esto mucho tiene que ver que dirige lo lleva para la teología es decir por ejemplo por ejemplo el tema de la actualidad artículo sobre la eucaristía es decir el pan y el pan claro psicoquímicamente es igual gana una actualidad o sea no hay transustanciación 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 por transactualización es decir tampoco cambian las notas constitucionales lo que aparece lo que aparece es una nota sistemática y eso evidentemente hace cambiar la sustantividad yo creo que es fundamental analizar con mucho detalle el concepto de nota sistémica eso de la transustantivación por transactualización también me ha hecho muchas voltas ahora no lo he puesto acá pero en el congreso de méxico justamente presenté algo sobre eso y decía yo que eso bueno subir y lo trata en problemas de eucaristía pero es que también se ve a nivel del estudio en la física o sea en la física en la actual en la física fundamental justamente una actualización o sea una actualización intelectiva del sistema transustantiva lo que había o sea es decir hay una hay una vinculación entre lo que puede ser la sustantividad respecto de lo que puede ser la actualidad una cosa tan elemental como la que has dicho de la fenila la anina la versión de la legogira los elementos es decir notas constitutivas son las y las notas derivadas de las constitutivas son las las constitutivas son las ¿qué cambia? el sistema sí, sí el sistema misómeno claro o sea el problema es si la anterioridad es cronológica yo no o sea yo aquí lo planteo como no necesariamente tiene que ser no necesariamente tiene que ser tampoco diría que sí o que no ese sería otro paso pues otra otro paso de la investigación no pero fíjate que ¿qué? sí claro pero mira si todo depende de cómo analizamos si analizamos cómo lo estamos haciendo intentando describir aquí no no podemos hablar de anterioridad lo capaz es ver la nota que va a aparecer ¿de dónde viene? hombre lo que está claro es que no viene de las notas constitutivas porque si no sería una nota constitucional pura pero no una nota sistemática las notas sistemáticas pertenecen proindiviso al sistema pero y está por ejemplo bueno no sé cómo decirlo pero precisamente el asunto de la formalidad de la realidad es que cuando se dice el cuerpo materialmente se renueva cada 10 días lo que permanece es la información claro no permanece la información permanece la estructura y de ahí una cosa es que yo tenga la información sobre cómo funciona la vida y otra cosa es que pueda crear vida porque es crear una estructura claro quiero decir que lo platónico que está muy presente porque a lo mejor mucho de esta teoría de sistemas me da la impresión que hay mucha mucho idealismo o mucha se llama reducción del sistema a información y al estructuralismo pues los sistemas eran sistemas de información mientras que en subir la formalidad de realidad haría pensar sistemas de sustantividad en términos de realidades de estructuras que es otra cosa distinta o sea necesito información para replicar la estructura pero la estructura no es información no puedo decir que lo que permanece en un cuerpo es la información como se suele decir y es que si ciertamente en esto tanto en esto de la filosofía de sistemas del siglo pasado como el actual estructuralismo que es más de la filosofía de la ciencia anglosajona que es diferente del estructuralismo aquel francés porque ahora este es un estructuralismo más bien modal esto que se llama que se habla de necesidad lógica modal necesidad de posibilidad y matemática además si en efecto hay mucho idealismo yo no le llamo yo no le llamo idealismo pero si lo hay dioplatonismo justamente porque no hay distinción entre lo operativo y lo constitutivo entonces ven que en las ecuaciones ellos dicen las ecuaciones de la física no hablan de sustancias entonces por lo tanto no hay sustancias no hay cosas hay pura estructura bueno pero esa estructura está dicha en qué términos esa es un poco la pregunta en términos constitutivos o operativos porque una cosa es que se esté operando así y otra cosa es que constitutivamente y la respuesta un poco la respuesta que puedo dar con su vidi es lo que pasa es que están hablando de suficiencia constitucional pasa que esa suficiencia constitucional no necesariamente tiene que ser una sustancia una cosa pero tampoco el puro proceso porque el puro proceso carece de suficiencia constitucional entonces esa suficiencia constitucional es que imp compartir la máquina no hay lo que pasa y la suficiente Gracias. Es una manera... No, no es eso. ¿Cómo pensamos el momento de identidad de la cosa, de la sustantividad? Es un momento de suficiencia, de identidad. Por eso es el momento de suficiencia. Y es un sustrato de pertenencia, porque a pesar de los cambios, ahí permanece alguna identidad. Claro, sobre la esencia es una obra importante. Pero hay una cosa que yo creo que no está claro sobre la esencia. Después de todo lo que llevamos aquí, en estos últimos 20 minutos, lo que está claro es que no todas las notas proceden de las notas constitutivas. Por lo tanto, para que se dé una sustantividad, tiene que haber notas esenciales que no son solo las constitutivas. Porque si la unidad ponías tú hace un rato, es fundamental. La unidad no es una nota constitutiva. Sin embargo, es una nota esencial. Eso hace que la teoría de notas constitutivas y constitucionales habría que ver hasta qué punto es del todo coherente. Porque cuando habla de notas sistemáticas, también sobre la esencia, las notas sistemáticas no derivan directamente de las constitutivas. Y sin embargo, son esenciales para que haya sustantividad. Yo no sé, eso lo podríamos dar un día en una ponencia, porque la cosa tiene tela, pero mínimo habría que decirlo. Y luego hay otro tema que, pero tampoco he visto que lo trataras, y es que, claro, la unidad, el sistematismo como elemento fundamental. Claro, el único problema es que ninguna realidad tiene unidad y sistematismo pleno. Sino que hay niveles de sistematismo y que al final dice el cosmos entero, ¿no? Claro, esto es serio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el fondo, eso que llamamos unidad o sistematismo sería autosuficiencia. Y no hay nada autosuficiente en el mundo. No hay ninguna realidad. Y hay una categoría metafísica que está en Sobre la Esencia, y casi solo en Sobre la Esencia en Zubiri, que yo creo que es muy importante, que es la de factualidad. Es decir, las cosas son contingentes. El cosmos no es contingente, es factual. Porque es el único autosuficiente en la línea del cosmos, en la línea de la sustantividad. Y entonces, habría que ver, es decir, porque, claro, sí, unidad, pero ninguna cosa tiene unidad total. Y, por tanto, no son la realidad o la realidad de esta física de que tú hablas, yo creo que no es puramente contingente, porque ella sí que en totalidad es autosuficiente o tiene unidad, será la, como primitivo será lo que quiera, ¿no? Tiene una unidad autosuficiente que no es necesaria. Y esto tampoco es meramente contingente. Está el tema de la actualidad. Sí, es verdad. El problema, bueno, por eso habría que vilo pensando y meterlo en la tesis. Pero justo, hay que pensarlo porque eso nos llevaría a otro problema, que sería si al final terminamos por admitir que lo único sustantivo, o estrictamente, subir y matizar con ese estrictamente sustantivo, ¿no? Pero si admitimos que lo único sustantivo es el cosmos, caemos en el procesualismo o estructuralismo de hoy en día, que es lo único que hay es estructura, es decir, no hay autosuficiencias. Y eso es el peligro del peatonismo, ya bueno, pero si todo, si lo único autosuficiente o lo único suficiente es el cosmos... ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, bueno... Eso es lo que se llama absoluto. Es decir, y como es actual, no es un absoluto absoluto, es un absoluto relativo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Sí, sí. Yo le he dicho a... Yo le he dicho a hablar de una vez... A hablar de este... A ver, me parece más que tenía razón, ¿no? Sí. O sea, es verdad lo que he dicho, pero... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro, eso, por supuesto, es... O es salvo. Sí, sí. Es que dure lo que dure. Sí, sí. Es salvo. No, no, hay particulares subatómicas que miran. Y, a ver... Tienen estabilidad. Tienen estabilidad. Claro. Es que es eso, o sea, al final, si queremos hacer de la... Si queremos aprovechar todo esto que nos habló Subiri, para algo más allá que la pura interpretación subiriana o el puro análisis filológico, no nos basta con llevar, con creer que solo el cosmos es suficiente y dentro de él solo la persona. Porque, al final, pues eso, las cosas tienen algún grado de suficiencia. ¿Habrá que decirlo? Claro, sí, habrá que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Y justo creo que el intento que hace Subiri, a mi parecer no muy satisfactorio, pero bueno, no importa. El intento que hace Subiri está en estructura dinámica, la realidad. O sea, ahí están esos gradientes. Entonces, el problema es que, bueno, ahí parece que tengo una visión más bien como genealógica y eso es un poco complicado. Pero la visión constitutiva es decir que hay gradientes porque hay autosuficiencias, es decir, las hay. Subiri dice, pone un ejemplo descriptivo, además. Dice, yo sé que este perro no es un vaso y este vaso no es una... Claro, hay unidades, no hay suficiencias, pero no son del todo suficientes. Claro, sí, sí. Porque si fueran del todo suficientes serían sustancias, no sustantividades. Sí, eso es verdad. Es que hay la sustantividad de una sola nota, ¿no? Sí, sí. Hay sustantividades elementales. Y también eso de, cuando mencionabas, por ejemplo, que solo los sistemas físicos, sí, pero claro, o sea, por ejemplo, Subiri, cuando haces la definición de realidad sobre la esencia, pues lo que es, actúa, absoluta, no, etc. Por ejemplo, menciona así de pasada la sociedad. Sí, sí, sí. Después no vuelve a tratar de eso. Pero aparece, qué sé yo, pues la realidad de lo matemático o la realidad de la ficción. O sea, si hay realidad, pues tiene alguna sustantividad. Sí, sí. Que al final es muy flexible este concepto. Sí, sí. Bueno, como está ahí diciendo. Sí. Se fue un problema que en la ciudad de México le causó, se dio. Claro, lo que pasa es que eso en la sociedad no es un sistema de cosas. Claro. En la escuelástica española del siglo XVI, cuando ya casi se plantea muy seriamente, se plantea muy seriamente el Estado. ¿Cómo se plantea eso? ¿Qué es el Estado? ¿Este tiene que seriamente elДio? ¿Es uno un texito? Un inoperactilis. Un un, un, un per se, un un per se para su creativo. Pero el Estado o la sociedad es como una piedra y entonces se inventa otra categoría. Dice que no es un húmen per actinista la sociedad, es un húmen per se, pero no es un húmen per se físico sino moral. ¿Por qué? Bueno, porque ya la teoría contractualista ha entrado a tope en la politización moderna y como es el acuerdo de la voluntad, es un húmen per se. Entonces es un húmen per se, pero no es un húmen per se al modo de lo que conocemos. No. Que a lo mejor iba por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Un problema. Pero, cuando llegamos, ¿qué dirías de la realidad eso, de lo matemático, de los científicos? Sí, sí, sí. Es que ya no lo hemos hablado, si yo enlazo con esto. Me gustaría preguntarte si se habla de sistemas que fueran incómodos. ¿O sistemas que fueran incómodos? No. ¿Las partes eran mayores que el todo? Sí. Sí. Bueno. Sí. Hay... 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 paradojas matemáticas en teoría de conjunto. Que... ...se podría dar el caso en teoría de conjunto de que las partes sean mayores que el todo. Entonces, ¿hasta qué punto eso invalida la idea de la misma de sistemas? Pero son sistemas o conjuntos, pero es distinto. Y el... De igual. Sí. En este caso daría igual porque atañe mismo a la idea de sistema del conjunto de estructuras. Incluso en el ámbito de la lógica, si cambiamos, tendríamos sistemas que son incompletos y que invalidan en esencia lo que es un sistema. Eso. Creo que en una investigación de ese alcance habría que tener la idea. Sí. Eh... Lo de... Lo de los sistemas... Perdón. Lo de los conjuntos cuyas partes sean más mayores que el todo. Eso no lo he pensado, pero lo de... Lo de Gödel sí. Es decir, la completitud o no de un sistema... Bueno... Sí, claro. De un sistema axiomático y demás. Eso estaría, digamos, en este sentido, en el orden operativo. Porque sea como sea, hay constituciones. Es decir, hay una suficiencia constitucional. Pero pasa que esa suficiencia constitucional, nuevamente, no es una cosa cerrada, que es lo que decíamos aquí, ¿no? No es una cosa cerrada. O sea, hay un sistema. Sé que el sistema está incompleto, pero si la incompletitud primara sobre el sistema, no habría sistema. Es decir, habría tal cosa. Por eso este tipo de paradoja afecta justamente a la idea militar. Sí, sí. La trastoca, pero creo yo que no la anula. Es decir... Habría que pensarlo muy bien. No la anula. No solo con el problema de la incompletitud, sino con el problema de la incompletitud. Sí, sí. No se puede probar la no contradicción, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. También... Yo no me había ocurrido... El hecho de que el conjunto de números racionales, ¿no? Todo esto de pensar los números en conjunto, los sistemas, da lugar a muchísimas paradojas. Mejor y más aguedamente las describió Fouca. 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 Y una de las cosas con las que uno se encuentra, si se mete ahí, es precisamente con que este juicio, que nos parece a todos auto-evidente, y que es el ejemplo de los juicios analíticos a priori, resulta que no. Resulta que podemos construir sistemas en los que las partes sean más grandes que el todo. Y entonces la proposición deja de ser inválida. Deja de ser inválida. ¿Hay algún ejemplo así, Pat? ¿Qué puedas poner? Tiene que ver con la teoría de los números, y tiene que ver con el hecho de que hay infinitos más grandes que otros. Eso es lo que yo he pensado, pero claro, eso no es que sea infinitos más grandes que otros. Es que eso de más grande Cantor habla de cardinalidad, y eso no es una magnitud, pero no en el sentido clásico. O sea, por eso hay que pensarlo, porque no es que trastoque en sentido estricto el sistema, porque cardinalidad en un conjunto quiere decir, por decirlo en términos intuitivos, el tamaño del infinito. Pero el infinito es de idéntico tamaño en todos los infinitos, lo que varía es la cardinalidad. Y eso como lo pensamos intuitivamente, pues porque uno es más grande que otro. No sé, el infinito que está entre el cero y el dos es más grande que el que está entre el cero y el uno. Ya sí, pero no, porque los dos son infinitos. Lo que pasa es que tiene mayor cardinalidad uno de otro. Eso antes de Cantor estaba muy claro en múltiples centros de filosofía de la naturaleza. Es decir, ¿qué es más infinito? Una línea prolongada por un lado hasta el infinito. O prolongada por los dos. O prolongada por los dos. Sí, sí. Sí, sí. Clásico. Sí, sí, sí. Lo que se hace de la cardinalidad ya, bueno, es una formalización de esto, del tamaño, claro. Sí, sí. Sí, sí. Pero... Sí, sí, pero la idea está ahí. Sí, es verdad. Hay que pensarlo, pero bueno, al menos a reserva de investigarlo bien. Yo creo que, dado que lo que se introducen son nociones operativas, como esta de cardinalidad y demás, yo creo que la idea del sistema, o sea, si se ve afectada es justamente en el orden operativo. Porque al final, constitutivamente sigue requiriendo eso que es suficiencia constitucional. Pasa, de nuevo, insisto, suficiencia constitucional no es sustancia, porque sustancia sería que es cerrado. Y eso es justamente lo que ya no... Lo que ya se sabe que no es, pues, ¿no? ¿Es que todas las suficiencias constitucionales son completas? ¿O habría la posibilidad de que hubiera sistemas de suficiencia constitucional incompletos o sistemas de suficiencia constitucional que fueran contradictorios o autocontradictorios? Bueno, habría que definir que es completo, y si completo se entiende, dado el contexto creo que es la idea de Gödel, si completo se entiende como que todas las propiedades del sistema derivan de los axiomas, eso no, o sea, no son completos, eso evidentemente. De hecho, esa es la idea del sistema y de la sustantividad, que las propiedades sistemáticas, las notas sistemáticas, no derivan de los elementos, ¿no? Yo le ponía aquí el caso, ponía el ejemplo, el conjunto de los conjuntos matemáticos, ¿no? Subir habla del axioma de Cohen, que dice, en el axioma de Cohen se prueba que hay propiedades de los conjuntos que no pertenecen a las propiedades derivables de los axiomas para los elementos de ese conjunto, ¿no? Sí, 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 claro. Así que eso, si se entiende completitud en este sentido, no, los sistemas no son completos, no son completos, pero si se entiende completo, como yo, como decíamos acá, en términos subirianos, que completo no quiere decir no comunicación, sino, sino, eso, autosuficiencia, pues sigue habiendo un sistema. Pero bueno, tal vez lo mejor sería ni siquiera usar el término, la palabra completo, porque lleva por unos derroteros que... No, si fueran completamente, serían factuales, autosuficientes puro. Sí, sí. Y por eso no los... Sí, volviendo a lo de Antonio, que me parece una pregunta interesante, la que ha planteado el tema de la suficiencia, por ejemplo, de las ficciones, ¿no? No lo hemos discutido mucho. Bueno, por ejemplo, volviendo al tema del Estado, que ha planteado muy bien Diego, yo, para mí, el Estado es una ficción, hasta que se pone en realidad. Pero una respuesta en realidad, eso tiene suficiencia. Si, por ejemplo, los catalanes hubieran llegado a ser capaces de poner un Estado en marcha, ya habría un poco de suficiencia en todos los aspectos. Entonces, no se puede... A lo cual la suficiencia no solo pertenece a algo físico. Y tú ir y ir a hablar de la ficción, poner el punto de los hijos, y dices... O Don Juan, creo que... Hasta que alguien inventa a Don Juan, desde luego, Don Juan no tiene suficiencia. Pero una vez... Alguien lo pone... Alguien pone a Don Juan. O sea, tiene... No se ve que hasta... Se puede discutir si fue gay o... Y en otras finales... Que supera las... Claro, sí, sí. Ha terminado. Sí, le llaman terminado por aquí. Pero una vez tú lo puedes... Eso es influencia maravillosa. Eso es... Fue muy... Muy... Pero es interesante en el sentido de que a lo mejor la suficiencia... O sea, que el concepto de realidad... El concepto de realidad es más amplio del que el concepto de la ficción. O que la suficiencia no solo pertenece a lo que llamamos... No, ¿sabes lo que pasa? Que para vivir y físico y real es lo mismo. Claro, sí, sí. Pero que hay que vivir y real, pues eso es físico. Eso. Pero que puede haber realidad por irrealización o por... Sí. Por realidad... Sí, por postulación, homologación, lo que sea. Eso tiene suficiencia. Sí. Es que ahí lo que... O sea, justamente... Realidad y físico son lo mismo. O fisicalidad son lo mismo. Pero porque lo que cambia su virí, además del concepto de realidad, es el concepto de físico. Claro, claro. O sea, físico no es... Por eso yo decía, en la nota general esta no se define informalmente. Es nada más... Lo introducimos para que nos entendamos. Y hasta el capítulo séptimo ya define que físico y realidad son lo mismo en virtud de las notas propiedades que posee y actúan, etc. Ahí sí. Entonces físico ya no es eso. Lo material ya no es, no sé, como la física lo define como lo que obedece a las cuatro fuerzas fundamentales. No es nada de eso. Es lo que actúa sobre sí mismo y lo demás en virtud de las notas propiedades que posee. Por eso lo que contraviene a lo físico no son las construcciones sociales, por decirlo así, sino las cosas de sentido. O sea, la pura cosa de sentido. Ese sería el antónimo, digamos, de lo físico. Y en ese sentido la sociedad tiene un aspecto de sentido, pero otro que no. La sociedad en España sí es una unidad de destino de un universo. Al menos. Pero digamos que tiene suficiencia. Claro, lo que pasa es que no hay que terminar. La sociedad tiene sistemas de, digamos, destrucciones, sistemas de comportamiento y de símbolo. Sí, sí. Y ver si ahí se dicen. Otro asunto es también operativamente. O sea, en las teorías de sistemas, en Subiri, se suele subrayar la interacción del sistema con el entorno. Sí. Y en Subiri, claro, se supone de alguna manera, pero no entra eso normalmente en la definición del sistema. Sí, en Subiri no es muy temático, ciertamente. O sea, se puede, creo yo, sé que lo habla o lo supone, porque al final la sustantividad nunca está cerrada o completa en este sentido. Sino siempre está en respectividad con las demás. Y es ahí donde le vendría la relación con el entorno. Eso también, en teoría de sistemas y demás, tampoco es algo tan, o sea, cuando surgió la noción del sistema, tampoco fue algo tan evidente lo del entorno al inicio. Porque lo que se decía era, ya, a ver, ¿cuál es la relación entre el todo y las partes? Y decían, bueno, pues que las partes, el todo se deduce de las partes. Pero lo que se encontró es que no, las relaciones entre las partes, pero no decían lo del entorno. Hasta fue después, sobre todo con el nacimiento de la ecología, que dijeron que no, que no solamente los sistemas vivos son vivos por relaciones funcionales entre sus componentes, sino además por las relaciones funcionales que tienen con su entorno. Es decir, el concepto de estructura se amplió. Y, de hecho, Barbuje tiene un libro muy famoso de la ontología y sistemas o algo así. Y todo ahí define formalmente todo, todo, todo. Y en estructura, define estructura interna y estructura externa, que es la relación del conjunto con el entorno, digamos. Ahí sí. En Subires sí, creo yo, no está tratado temáticamente, pero algo se puede decir si atendemos a lo que es la respectividad. Que no es sólo, como yo decía acá, respectividad de notas, sino respectividad entre cosas. Y, bueno, eso, las relaciones entre el conjunto y el entorno serían relaciones operativas que presuponen, no tecnológicamente o no necesariamente, pero sí la respectividad. Fíjate, fíjate, lo introdujo un médico alemán en los años 70. Y la teoría de este hombre, que no, ahora ya, pues es... Es que un ser vivo no es ser vivo sin... Plan, el ecosistema, el nicho, pero lo digo también. Sí. Hoy es elemental. Sí. Tan. Sí, sí. Claro, esto plantea un problema... Y es... Esto que llamamos realidad, ¿no? La sustancia, la actividad humana. Es... El ser humano solo... Hoy son más cosas. Hoy son más cosas. No será causura. No será causura. Claro, porque es que... Sí, sí. Que... Porque el... Yo te diría que el ser humano aislado es una extracción. No tiene... Sí, sí, sí. No tiene... No tiene... Claro, no, no. No es perro, no. Es insuficiente. No es perro, no. Es insuficiente. Dura segundos. No es enlace de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy interesante. Yo... En ética lo he utilizado bastante. Por ejemplo, en relación a la ética kantiana, ¿no? Es decir, la distinción que hace... Entre personas y cosas, fines y medios, ¿no? El dignidad y precios, pues... Que le gusta tanto... Claro. Es decir, yo tengo dignidad, soy persona, porque soy... Yo mismo soy sujeto moral. Los animales y las cosas no... Esa es la teoría. Y son... Y por tanto, como son medio... Yo puedo disponer de ellas como... Ajá. Si yo estoy dotado de una convicción ideológica que Kant llama dignidad... Eso que es convicción necesaria para que yo tenga dignidad... No está dotado de... No está dotado de... Es decir, ¿qué es sustantividad o qué es sustancia o qué es? Porque claro... Vemos a los... Bueno... A los perros... Tan claramente que son perros... Pero... Había una mano... Perdona el momento. Sí... Esos que ya se me van reuniendo... Era en principio al hilo de lo que comentó Jesús, pero ya está un poco fuera de... Como se trata... Ese ejemplo en física van a ser un poco anecdótico, ¿no? Porque no es lo que están preguntando exactamente... Pero por ejemplo, las masas de los nucleones... Como núcleo atómico... El precipitador es el núcleo... Tiene menos masa que los componentes... No se trata... Si se tiene en cuenta o no... Pero ahí... Le digo... Si nos atenemos a la masa... No es que no sea aditiva... No es que... Es que... Algo de la masa... Entonces... Vas a hacer energía de ligadura... Y se libera, ¿no? Como... Entonces... Pues... Pongo un ejemplo de la física... Vamos... Ya sé que no sé a lo que estás apuntando... Pero ahí queda... Entonces... Vamos a ver... Luego... Quería llamar la atención sobre... La emoción que parece interesantísima es subir... Y la dimensión... Ya habla muy poco... Esto de los grados de realidad... Yo creo que es una cosa interesantísima... Que no se han abordado... Ah, bueno... Llevo un tiempo... Que llevamos... No se ha abordado tan temáticamente... No se ha abordado tan temáticamente... Pero... A lo mejor también... Lo que estabas comentando las dos antes días... Se aclara por ahí... Porque es algo que su vida apunta... Y vacila en ello... Pero no siempre dice la misma dimensión... Entonces... Hay dimensiones... De que esa suficiencia... O esa unidad... Se actualiza... A ver... En las notas... Según dimensiones... Entonces es interesantísimo... Claro... Algo puede ser... Vamos... Más durable... O menos durable... Es una medida... Es una medida sustantiva... Pero también hay... Que te sabe... ¿Por qué no intentas... Preparar... Que no se me va a dar... No... Está cansado... Para... No... Para el año que viene... O sea... Pero si este año... Lo tenemos cubierto... Yo creo que el tema... Lo merecemos... Pues venga... Es que todo esto... Por ejemplo... De cómo es antecedente la unidad... Pero... Eso que es una interioridad... Que plasma en las notas... Es decir... Las notas son... Al final... Pues eso... Es como decir... Estamos analizando... A través de las notas... La unidad misma... Eso yo creo que... Es la parte dura... Metafísica de Cibiri... Que luego retoma... Es decir... Que realmente... A la inteligencia... Se le está dando... La unidad actualizada... De las notas... Y por eso... Tanta realidad... Eso me parece que... Es algo... Que es la propuesta fuerte... De Cibiri... Y yo esto... De los grados... No se está de punto... Él lo desarrolla más... Creo que no... Esteban... Mi asesor... Pone un ejemplo... A propósito de eso... De cómo la unidad... Se plasma... Como dices tú... En las notas... Dice... Un paleontólogo... De un hueso... Y con ese hueso... Puedes saber... Del tamaño del dinosaurio... De la especie... O rasta... Lo que sea... Si era... Hembra... Macho... Etcétera... Porque con eso... Está actualizada... Toda la unidad... Ahí... Así que... Sí... Es interesante... Lo que dices... Y como eso está... Digamos... Dimensión... También... De la altura... Entonces... Medimos... El grado... Entonces... Eso es... Sí... Entonces... Eso es... O sea que... Perdona... Ahí... Eso de los gradientes de sustantividad... Que subir y acá... Lo mencionan mismo... Sobre la ciencia... Y después en estructura dinámica... Lo... 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 Que matiza y demás... Ese es un tema que... A mí desde el principio de la tesis... Nunca me llamó... O sea... Decir que hay gradientes... Sí... Pero como... Exponer lo demás... No... Porque a mí me parece... Es demasiado especulativo... Muchos lo intentaron... Laslo... La idea de que hay dimensiones... De que lo que estamos diciendo... Es que una cosa... Es más o menos real... También según... Cómo de estable... Pueda ser... Tener su... Su suficiencia constitutiva... Sí... Sí... Entonces eso de... Es tan antiguo... Un hombre que una piedra... Sí... 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 Pero ahí habla más de las dimensiones... Eso es interesante... Sí... El que hay líneas... En la que... En el caso de... Se nos actualiza... Está mirando... Y nosotros también un poco... Estamos haciendo como cortes... Entonces... Podemos ver que una cosa... Es más perfecta que otra... Es decir... Que tenga... A veces dice riqueza... En medio tipo expresión... Sí... Los respetos formales... O sea... Estar siendo... Esos son los respetos formales... De la... De la... De la ratificación... Uh-huh... Una cosa muy antiguo... Que dice Víctor... En la sustantividad... Se conserva algo de la sustancia... Es... La identidad... Claro... Lo propio de la sustantividad... Bueno... Del concepto de sistema... Los antisustancialistas... Lo que hacen es... Disuelven las cosas... En multiplicidad... Entonces... La sustancia y identidad... Luego hay una multiplicidad... El bueno del sistema... Es que... Combina... Identidad y multiplicidad... Es que... Multiplicidad de componentes... Identidad y estructura... Entonces... Conserva en sustancia... La identidad... Pero... Es eso... La identidad... Pero es que eso... No es incompatible... Con... Con Aristóteles... Por ejemplo... ¿Eh? Por ejemplo... En el... Y de morfismo aristotélico... Plan... ¿Entiendes? Es... 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 Evidente... Hay... Hay... Unidades... Identitarias... Que permanecen... Me parece clave... Para lo que se está hablando... Al final... Lo que ha dicho Antonio... Lo que ha dicho Diego... Yo... Es que se me quedó una cosa... Que justo he salido de esto... Lo que había comentado... También Antonio... Por ejemplo... No sé... En estructura de dinámicas... Yo creo que la ecología... En ese sentido... Sí está apuntado... De una manera muy interesante... Que a mí me ha llamado mucho la atención... Cuando... Cuando lo leí la primera vez... ¿No? De que... En un ser vivo... La unidad... Bueno... En cualquier sustantividad... Es capaz... De integrar lo que le había... Entonces... Precisamente eso... Es decir... Ese momento de unidad... Es... Pues eso... En el sentido... Pues que el metafísico... Tiene... Pero fíjate... Claro... Esas son las notas adventicias... Sí... Pero que... Pero fíjate... Que... Adviene sustantividad... Sí... Pero que de alguna forma... Está metabolizando también... Luego... Ella es... Sujeto de... Notas adventicias... Pero ella... De algún modo... No solamente es sujeto... Sino el resultado de notas... Que adviene... Sí... Por eso digo... Pero que la unidad... Es ese núcleo... Que es capaz de ir integrando... Claro... Con lo que... La diferencia es el cambio de venir... Claro... Se mantiene lo mismo... A pesar de los cambios... Entonces... Es exactamente interesante... El planteamiento... Lo que decía Antonio... Yo es que creo que... El sistema de Zubiri... Ya... No es que no haya pensado... Eso del entorno... De los sistemas... Yo creo que es una metafísica... Mucho más... Elaborada... Que esas teorías sistémicas... Entonces va de suyo... Porque... Digamos... Cada... Subsistema... No es suficiente... Si no... Si es una especie... De núcleo identitario... Ontológico... Que está así... En relación con otras cosas... Pero yo creo que... Es clave lo que dice Diana... Que eso está jerarquizado... Y se puede describir... Yo creo que esto no es una teoría... Por ejemplo... Un canto... En un río... Que... Se puede medir el nivel de actividad que tiene... Un canto resiste la erosión... Pero... ¿Qué espontaneidad tiene un canto? En cambio... Un animal tiene espontaneidad... Y así vas hasta la libertad... O sea... Yo creo que eso... Describe magníficamente bien... El ser vivo... Hace cosas... El ser vivo... Hace una magnífica definición de la vida... Porque... La vida... Me imagino... Que debe ser muy difícil... O sea... Se van viendo... Como hay unidades... Sustantilidades... Que son graduales... Claro... Ese es el famoso... Dar de sí... Dar de sí... Es decir... De suyo... Dar de sí... El de suyo... Es sobre la esencia... Dar de sí... Es estructura dinámica... Pero... Claro... Y el problema... Claro... Aquí hemos analizado... Siempre mucho más... El de suyo... Que el dar de sí... Es un ser... Es el mismo... O el mismo... Y no nos es lo mismo... Entonces... Es una capacidad... Es la identidad... Pero no... Claro... El problema... Es... ¿Qué es lo que da decir? Sí... Que... Claro... En un orden... Es la realidad... Entonces... Bueno... La mundanidad... La respectividad... Pero... Es decir... En el de las talidades... Deja el orden trascendental... También hay un de suyo... Da de sí... Se habría que ver... Cuál es eso... Que da de sí... Será el átomo primitivo... Lo que quieran... Y las diferentes configuraciones... Que van... Claro... Y... Y... Me resuena... A Berson... Al final... La vida está inscrita ahí... A él... Le gustaba... Le gustaba mucho... Sí... Está ahí... Sí... Sí... Por cierto... Como anécdota... No estaba catalogado... El libro de Evolución Creadora... Y cuando busqué... En el catálogo... Fue como... No puede no aparecer... O sea... Subir y lo tenía que conocer... Y ahí estuve un rato... Tengo una tarde... Agachados los dos... Buscando... Hasta que lo encontramos ahí... El sistema está incompleto... Sí... El sistema informático... Además... Es eso... Pues... Y luego... Otra cosa que... En fin... Por añadir algo... Es que... Claro... Esto... Empieza a ser problema... A mediados del siglo XIX... Todo este problema... De... El campo... Y tal... Bueno... El electromagnetismo... La termodinámica... Y todo eso... ¿No? Pero en filosofía... A finales del siglo XIX... Hubo... Varios movimientos... ¿No? Uno fue el llamado... Empirio Criticismo... Ahí hubo gente... Estuvo Mag... Estuvo Avenarius... Estuvo Lenín... Lenín tiene un libro... Sobre eso... Gordo... Y que está bastante bien... Sobre marxismo... Materialismo... Y Empirio Criticismo... Se titula... Y... Relacionado con eso... Está el famoso... Correlacionismo... Que es... Que aquí en España... Tuvo sus representantes... ¿No? Es el caso de Amor Ruibal... Y esto... Que en Galicia... Sobre todo... Ha tenido... Ahora menos... Pero hasta hace unos 20 años... Tenía... Estaba Balinha... Y otros que daban duro... Yo me acuerdo... Cuando falleció Zubiri... A mí me invitaron... A dar una conferencia... A la Facultad de Filosofía de Santiago... A todo el claustro allí... Y tal... Y bueno... Yo... La filosofía de Zubiri... En tres cuartos de hora... O sea... Y inmediatamente... Se salió Balinha... Y me dijo... No... Pero eso... Igual... Eso es correlacionismo... Y es que efectivamente... A mediados... Este tema... De que... De que todo es funcional... De que... De que lo que llamamos cosas... O sustancias... No son más que... Condensaciones... De redes... Funcionales... Que es también... Muy... Einsteiniano... Sí... Ahora... Eso es interesante... Porque... En la... En la... Contemporánea actual... Sobre todo... De corriente anglosajona... No propiamente analítica... Porque bueno... Ellos hacen sus distinciones... Pero... En la filosofía analítica... Está... Tiene esto muy... Muy presente... Ahora... Son los... Eso... Los cosistas... Contra los profesionalistas... En el profesionalismo... Claro... El estructuralismo de hoy... Defiende particularmente... Por el que yo mencionaba... Leidiman... Pero... Hay quien le responde... Hay un griego... De la Universidad de Atenas... Que se llama... Statis psilos... No sé... Y entre ellos... Tienen sus pugnas... Justamente... Y además... Sus pugnas... Que a mí me resuenan... Aunque están en otro... En otro nivel... Pues... Epistemológico... Como se quiera... Pero me resuenan a su vida... Porque... Porque Leidiman... Por ejemplo... Dice... No nos aparecen relatos... Lo único que hay... Es la relación... Y el otro le contesta... Y dice... Entonces... Es como que se lean... La respectividad de lo real... Y con eso... Empiezan a... 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 A sintetizarse un poco... ¿No? Entonces... Eso también... Un poco meterse con estos temas... Me tiende a subir... Y no yéndome... Con... Estos de Pittsburgh... O donde se han visto... Pues es porque... Aquí hay mucho... Que todavía no se ha explotado... Porque se ha... Bueno... Se ha explotado mucho... La vertiente de la religión... De la... De la analogía... Etcétera... Y hay esta otra parte... Que se ha llamado... Reología... Que todavía tiene mucho que decir... Y que tiene mucho que decir... En debates... Que hoy en día... Por ejemplo... Los anisajones están teniendo... Y que lo están teniendo... Tal vez porque esto... No se está conociendo... Entonces... Empezamos... No... Te agradezco mucho... Lo que estás haciendo... Y la exposición que has tenido... ¿No? Porque creo que ya en el debate... Se ha visto... Hasta qué punto... El campo y la... ¿Alguien más quiere decir algo? No calles... De terreno... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Luis... Un mes... Pues muchas gracias... Gracias a ustedes... Por escucharme... Por aportaciones... Yo te la envío... Bien... Pues en principio de diciembre... Pero estamos haciendo todo lo posible... Ángel lo sabe... Para quedarnos... Ahí... Te tengo que presentar a mi esposa... ¿No? Porque nos queremos quedar... O coger un colegio... Los queréis quedar eternamente... Eternamente... Hasta la masa térmica del universo... Hasta la masa térmica... Hasta la masa térmica... Hasta la masa térmica... Queremos quedarnos... Y bueno... Estamos viendo... Pero... En principio... Vamos a renovar la visa de estudiantes... 173 grados... Claro... Grados Celsius... Sí, sí, sí... Oye... Jesús... ¿Cierto? Jesús... Tal vez un ejemplo de esto que decías... De las partes mayores... De la paradoja... La hipótesis del continuo... Que es este... Cantor... Justamente la pone... Lo que pasa es que esos ejemplos... No son muy intuitivos... O sea... Son... Hay que meterse con la formalización... De la matemática... Pero la hipótesis del continuo es eso... O sea... Justamente muestra... Que hay más partes... Que el todo... O sea... De hecho... Creo que el presidente... Le va a proponer leer... Dinámica estructural... Continuada... De hecho... Por eso... En notas nada más... O sea... Sí, en notas... Dentro no... Porque es que si no... La investigación se me hace... Demasiado extensa... Muy grande... Pero sí... De hecho... En... Ciencia y realidad... Es el apartado... Digamos... Sobre matemáticas... Más extenso que tenemos... Más que el de... Inteligencia y globos... Porque además... Que trata cosas diferentes... En inteligencia y globos... Habla de cómo... Se postula la realidad matemática... Mientras que acá habla de la... De la matemática como... Como el paso de lo inmediato a lo inmediato... En ese curso... Trata de mostrar... Pensar las ciencias como el paso de lo inmediato a lo inmediato... Y quiero mostrar cómo la matemática también... O sea... Que la matemática también hay un paso de cosas numerosas... Digamos... Al número... De cosas espaciosas... Al espacio... Etcétera... Entonces... Y ahí justamente... Cuando habla de espacio y todo esto... No viene... No se mete con la... Con la... Con la... Y... Y... Gracias por ver el video